Esta rola nada tiene que ver con las vocales Pero estaba escuchando la pista con mi hija en el carro Y ella comenzó a cantar esto No son las ganas, es el corazón No son las letras, sino todo en renglón No son las ganas, es el corazón No son las letras, sino todo en renglón Del cielo caen las hojas y naces pata mal Te metes con mi banda y te vas al hospital Es vital vivir con armonía O mueres por el varo comprando la alegría Sonreía el payaso aunque lloraba por dentro Pero esa es su chamba, como trae el alimento Esto no es talento, es hambre y sufrimiento Pues antes no tenía donde caerme muerto La rima me ha dado, me ha llevado a lugares Por eso él escribe, ama las vocales No son las ganas, es el corazón No son las letras, sino todo en renglón Tampoco es el juego, es el jugador No muere la amistad, sino nace un traidor No son las ganas, es el corazón No son las letras, sino todo en renglón Nada es perfecto y menos mi vida Malos gatos en lo oscuro encuentran la salida Ya sea la buena o con trance a la movida El chiste, compa, que la luz esté prendida No se me olvida, para todos hay caídas Por eso el que tropieza, siempre se persina No es el aguante, es la disciplina Es la fe y no la medicina No es malo soñar, es estar dormido Hacerla del líder cuando estás perdido Nunca he pedido lo que no pueda dar Jamás exijo lo que no pueda realizar Descifrar mis sentimientos, gritar tu pensamiento Distintos por fuera, idénticos por dentro Cuando esté muerto, así quiero mi veloño Que las cinco vocales queden de patrimonio No son las ganas, es el corazón No son las letras, sino todo en renglón Mi cuaderno sabe todo, es mi biografía Plasmada está mi historia y cómo me sentía Todo se termina, nada es eterno Pregúntale a Sansón, sin pelo estuvo enfermo Es mi corazón, atado a mis venas Eslabones de moral, fuerte mis cadenas No son los trajes, compa, son los mensajes Pero más importante, es todo lo que haces El más largo de los viajes, rumbo a la siguiente vida Yo estaré tranquilo, el día de mi partida Con cinco letras, construyo un imperio Paso de las vocales, necesitas buen criterio El niño es estudiante, el adulto es un maestro El primero hace errores, el segundo ya es pretexto No son las ganas, es el corazón No son las letras, sino todo en renglón 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 No son las letras